Con el siguiente participante, se trata, ustedes lo conocen, quienes vienen siguiendo de cerca el reality show en busca al mejor diablo de lata, recuerdan este nombre, se trata de Francisco Chinín. Mi nombre es Francisco Alejandro Chinín Flores, tengo 24 años, yo represento al barrio del cementerio, pero ahorita me encuentro viviendo en el colegio de Río Ambo. Bueno, este personaje realmente representa mucho en mi entorno familiar, desde muy pequeño vi a mi padre, a mis tíos, a mis primos mayores representar este personaje, yo realmente desde muy pequeño me interesó demasiado, sin embargo, quizás en cierto punto dejé de un lado encarnar este personaje, pero nuevamente he vuelto a tomar la aposta de mi familia, para nosotros representar el diablo de lata, es siempre conmemorar a mi abuelito, siempre conmemorar a mi abuelito. Hola, soy Francisco Chinín y yo seré el próximo diablo de lata de la ciudad de Río Ambo. Recuerdo la primera vez que te vestí de diablo. Te contaba nuestra historia y me preguntaste, ¿quiénes son esos señores vestidos de blanco? Te respondí, son danzantes, algún día bailarás con ellos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para todos los prioses que han pasado, la misa del divino niño en Yarujíes, con cariño siempre, ahí estamos, bailando. Tú sabes querer y sabes amar, linda Yarujíes. Llena de encantos y de virtudes, protegida por Dios. Tú sabes querer y sabes amar en tu tierra natal. Tú quieres humor y sabes bailar, mujer Yarujíes. Desde Yarujíes para todo el mundo, con la banda de los hermanos Alcáñama, arriba bajados todo el mundo, con cariño, digo. Así es la tierra de Yarujíes, donde he nacido ya. Grandes personas, emprendedoras, para siempre triunfar. Como mi tierra de Yarujíes, jamás habrá otra igual. Luna de cacha y buchicela, sangre del viejo amor. Ayer tuviste soltera, ahora te veo casada. Ayer tuviste soltera, ahora te veo casada. Qué mala suerte que tengo, haberte querido tanto. Ay, sin tu piel a tu hambrita, cuánto yo sufro por tu amor. Qué mala suerte que tengo, haberte querido tanto. Ay, sin tu piel a tu hambrita, cuánto yo sufro por tu amor. Pero ahora yo te veo, en brazos de otro hombre. Si ayer no más te curaste, quererme toda la vida. Ahora que ya eres casada, no te quiero ver llorando. ¿Algún día yo seré como ellos? Sí, algún día lo serás. La tradición recorre nuestras veñas. Magnífico, magnífica la presentación de Francisco Ginín. Fortísimo el aplauso para Francisco Ginín. Ok, momento para recibir al segundo participante en esta noche. Se trata de el señor Víctor Yerbabuena. Mi nombre es Víctor Hugo Yerbabuena Miranda y tengo 24 años de edad. Este gusto nace a través de ver los pases del niño, su elegancia al bailar y prácticamente su historia que tiene detrás de sus bailes. Esta sensación es inexplicable. Es algo que sinceramente me llena de mucho orgullo, mucha felicidad y muy feliz de todo esto. Una experiencia totalmente agradable que la verdad nunca la pensé vivir. La vivo el día a día y qué gran experiencia la verdad. La meta se ha cumplido y sería una alegría indesbordable, inexplicable. Algo que sinceramente creo que no tendría explicación y que simplemente todo desbordaría felicidad. Esta coreografía prácticamente va dedicada a todos los seres queridos que están a mi alrededor, mis padres, mis hermanas, mis sobrinos que son el pilar fundamental que me acompañan siempre. Sobrinos que son el pilar fundamental que me acompañan siempre. Sinceramente a todos mis seres queridos que están alentándome y apoyándome ahí. Yo soy Víctor Yerbabuena y soy uno de los finalistas del reality show en busca del mejor diablo de lata de Río Bamba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los pasos del niño de la ciudad de Río Bamba, declarados como Patrimonio Intercultural Local, interactúan personajes populares. El perrito, que muestra su elegancia al bailar. El Sacha Runa, personaje de alegría circular. El payaso, que muestra elegancia al danzar. Pero entre los cuales sobresale un personaje propio de nuestra cuna natal. El diablo de lata. Personaje andino, elegante y festivo. Que con su cenagero y colorido al ritmo de la tonada, invita a los espectadores a bailar. Y en donde su jerarquía trasciende en siete años. Trata un compromiso de fe al divino niño Rey de Reyes. El primer año, que trasciende como obrero, en sentido de iniciación y humildad. El segundo año, se convierte en autoridad y espanta las malas energías durante el paso. El tercer año, se obtiene poder de conducción y convencimiento. El cuarto año, representa trascendencia espiritual. Para el quinto año, se ve fino y elegante. El sexto año, anuncia su pronto retiro. El séptimo año, ha cumplido su compromiso. Y ha respetado su proceso. Esto es cultura. Esto es tradición. Y por eso nosotros decimos... Soy de Río Bamba Huambrito, ¡ay caramba! Soy de Río Bamba Huambrito, ¡ay caramba! Aunque tus taitas no quieran, ¡ay caramba! Aunque tus taitas no quieran, ¡ay caramba! Soy de Río Bamba Huambrito. ¡Magnífico, magnífico, 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 fortísimo el aplauso para Víctor Yerbabuena! ¿Qué pasó ese aplauso? ¡Que suene, que suene el aplauso! Siguiente participante. Vamos a recibir con el mismo cariño, con el mismo respeto y con los aplausos al señor Andrés Benavides. Bueno, mi nombre es José Andrés Benavides Ñaúñay. Tengo 20 años. Y yo represento a los varios loschiris, pero actualmente vivo en Solca. Bueno, representar a este personaje icónico que es el Diablo de Lata representa nuestra tradición, nuestra cultura de la Sultana de los Andes. Bueno, este personaje yo lo represento porque me gustó sobre todo la elegancia que el Diablo lleva, sus pasos muy elegantes, la tradición que son los siete años que tiene que bailar un Diablo. Me gustó en sí todo lo del Diablo. Bueno, le invito a la ciudadanía a que nunca pierda esta tradición, ¿no? En los pases, en las fiestas, en la cultura más que todo. Y les invito a bailar este personaje ya que es un ícono de nuestra tradición aquí en la Sultana de los Andes. Hola, mi nombre es Andrés Benavides y yo seré el mejor Diablo de Riobamba. En Chimborazo, nace un Diablo. Nace un Diablo. Trasciende la cultura dejando un legado. ¡Diablo de Lata! 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 Parándose duro, Pablo ¡Asienta, mamita, asienta! ¡Wen bravi, jamavi! ¡Que pide la palabra! ¡Japunti, machicura! ¡Y aplaudí y alta! Y esta vez, Quinto Anca Y los que hablo sesquicentenario Difundiendo tradición y cultura Por todo el mundo ¡Ahora sí! ¡Con chumbo, carajo! 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 ¡Soy de los diablos, guambrita! ¡Ay, carajo! ¡Soy de los diablos, guambrita! ¡Ay, carajo! ¡Ahora sí! ¡Con chumbo, 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 carajo! ¡Soy de los diablos, guambrita! ¡El aplauso merecido para Andrés Benavides! Segundo lugar Que alguien le ayude teniendo el reconocimiento a Juan Pablo, por favor Segundo lugar Y representante De la categoría adultos Es para El señor Andrés Benavides Grande Andy Grande Andy Venga, segundo lugar Andrés Benavides Categoría Adultos O sea, Andrés, eres el mejor Diable de la categoría adultos Andy Grande Andrés Benavides Damino Andino Riobamba, Ecuador